Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia y la puntualidad. Por favor, si alguien me confirma si el sonido está correcto. Sí, por el chat. Antes de empezar y a ver si... Listo. Ok, estamos ya a las 7. Un minuto. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez. Los demás se irán añadiendo a la presentación. La presentación está quedando grabada y se publicará, así que no hay problema. Si de pronto no entienden algunas cosas, ya que vamos a ver cosas que yo considero muy importantes, demasiado importantes, y quizás de las cosas que más les va a servir. Estoy plenamente seguro de las cosas que más les va a servir en su trading. Y es algo bastante sencillo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a tratar de hacer dos webinarios, o inclusive más, por semana. La idea es que sea bien avanzado el tema. avanzado, que hagamos muchos webinarios de muchos temas para que sea bien interactivo y todos pues aprendamos de manera acelerada. Está bien que la sala de trading en vivo es mucha, mucha información, mucha ayuda, pero digamos que hay que meterle un poquito más de acelerador a la cosa para que todos pues puedan, digamos, convertirse en traders rentables, que me imagino es el objetivo de cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer un webinario, el del lunes es clave para todo el análisis técnico, y el del jueves vamos a tratar de hacerlo educativo. ¿Listo? Que sea bien interesante para ustedes. Entonces vamos a comenzar para hoy. Vamos a ver... vamos a ver cuatro cositas bien importantes que tienen que ver con el título que dice, que está en la diapositiva, que tiene que ver con la realidad del trading, la manipulación, las trampas, ¿listo? Y los mismos ganadores de siempre. Una pequeña introducción de qué es el negocio, ¿sí? O sea, qué es el trading como negocio, porque es un negocio, no crean que esto es un juego, un invento hermoso, no sé, de alguien. Es un negocio. Y como en todo negocio, están los que ganan y los que pierden. Y como dicen, los mismos siempre ganan. ¿Listo? Y hay que entender por lo menos en qué se está metiendo uno, ¿listo? Como segundo punto, vamos a ver la manipulación, ¿sí? Que es algo con lo que todo trader debe vivir y entender y asimilar porque no hay otra manera y les voy a explicar por qué se da la manipulación. Y obviamente, pues, aprender a operar en esos mercados manipulados. ¿Listo? Vamos a ver lo que son las trampas de mercado que ocurren, yo creo que el 60, 70% del tiempo, ¿sí? Y que simplemente es un derivado de la manipulación, que es necesaria, ¿listo? Y les quiero que les quede claro el por qué. Y vamos a ver el intradía. Vamos a ver cómo se opera en intradía o básicamente cómo lo hacemos nosotros y dar como los primeros pasos para que cada uno se vaya preparando en este tema, ¿listo? El negocio del trading, pues, simplemente voy a a mencionar ciertas cosas importantes. La primera es que es un negocio de suma cero para que lo tengan claro. Es decir, el dinero no se crea de la nada, ¿sí? Si hay 100 traders del mercado y 50 ganaron, quiere decir que 50 perdieron, ¿sí? Si alguien gana, otro tiene que perder. Entonces, es un negocio de suma cero, lo que lo convierte en una competencia, ¿sí? Entre todos los que estamos adentro del mercado. En algún momento, si estamos todos nosotros operando juntos, podemos hacer competencia, ¿listo? Porque, como les digo, el dinero no se crea, ¿listo? Otro factor clave, ¿sí? Un momento, por favor. Si alguien entra con... Puedes activar la cámara, por favor. Ok, gracias. Otro factor clave es la desinformación, ¿sí? Todos, todos en algún momento hemos buscado y buscado información, ¿sí? Y hay tanta, tanta que al final se vuelve desinformación. No sirve para nada. Está contaminada, ¿sí? Y eso, pues, digamos que nos afecta en este negocio. Porque entramos mal, entramos con información que no es, digamos que verídica o clave, ¿sí? Y tenemos desventaja competitiva, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Porque en un negocio, como les digo, siempre están los dueños del negocio. Y nosotros no somos los dueños del negocio del trading. Eso sí, estamos lejos de ser los dueños. Entonces, estamos en desventaja competitiva porque somos del montón, ¿listo? Hay mucho marketing agresivo, ¿sí? Esto se convirtió en un negocio de mercadeo en donde lo que le interesa a los dueños del mercado, los dueños del negocio, pues es simplemente llevar novatos. Carne fresca, ¿listo? Y, pues, obviamente, la manipulación. Entonces, vemos que tenga muy en cuenta todas estas características porque, como todo negocio, esto va en contra de nosotros, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen que ahí el 90% pierde 10 por esto, ¿sí? Solo el 10 es algo. Y la idea de nosotros es que los que están con nosotros sean parte de ese 10, ¿listo? Entonces, vamos a hablar, entonces, de la manipulación, que era el segundo punto. Entonces, quiero que tengan claro que existen dos tipos de participantes en el mercado, ¿sí? Aquí lo tenemos participante. Tenemos el profesional, que se le puede llamar de muchas formas, que puede ser los fondos de inversión, los bancos, las instituciones, no sé, los fondos de cobertura, lo que sea mano dura, ¿sí? O los grandes tiburones de este mercado. O sea, los que tienen el dinero, el poder, la información y la ventaja sobre el mercado, ¿listo? Y el otro grupo es los demás. O sea, nosotros, los pequeños grupos que manejan cuentas, los que manejan las cuentas de la familia, bueno, etcétera. Básicamente, si uno pudiese dividir esto, el resto es los que tienen cuentas inferiores a un millón de dólares y los profesionales podrían entrar, los que están en el mayor un millón, aunque creo que es un valor pequeño, pero si uno pudiese segmentarlo, sería una buena aproximación. Entonces, cada uno de esos participantes tiene ciertas ventajas y ciertas ventajas, aunque no lo crean en el mercado. vamos a hablar de los profesionales, los dueños del mercado, los tiburones. ¿Qué ventajas tienen? Obviamente, tienen un tamaño de la cuenta grandísimo, de miles de millones, ¿sí? Y eso, ¿por qué es una ventaja? Pues porque no le importa si está negativo hoy, no sé, 20 mil, 30 mil dólares, porque lo puede aguantar con toda tranquilidad. Entonces, es una ventaja. ¿Qué otra ventaja tienen? Que mueven el mercado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si se unen todos los profesionales, ¿sí? Y ellos conspiran contra el mercado y deciden comprar o vender en cierto punto, pues, ¿qué va a pasar? El mercado se va a mover porque es tan grande la cantidad de dinero que meten que mueven el mercado. ¿Listo? Y la ventaja más importante para mí es la experiencia. No conozco ningún profesional de esos que tenga menos de 20 años de experiencia. Estos son de verdad gente con mucha experiencia, que maneja fondos de países enteros, ¿sí? Que maneja dinero del gobierno, ¿sí? Entonces, para mí esta es la ventaja principal sobre nosotros. Nosotros somos novatos que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, ponle siete, ocho años, pero no se compara con los 20 años que tienen esta gente de experiencia en el mercado. ¿Listo? Obviamente, ellos tienen sus desventajas también y vamos a enumerarlas. Entonces, ¿cuál es la primera desventaja de ellos? Que ellos tienen que operar con el mercado en contra. Y en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué. ¿Listo? Porque esto es básicamente debido a la liquidez del mercado y generalmente nadie sabe qué es la liquidez o la sabe correctamente. ¿Listo? Desventaja que tiene que ver con la liquidez y el primer punto son las posiciones grandes, ¿sí? No es lo mismo nosotros que somos el resto que metemos si acaso un lote o menos de un lote. Estas personas tienen que meter más de 400, 500 lotes en una posición. Entonces, eso es una desventaja porque cuando entran dejan rastro y eso no se puede ocultar y se les mueve el mercado en contra. Ahí es donde viene que la liquidez es un problema para ellos. ¿Y por qué? Básicamente porque siempre, siempre que usted quiere comprar es porque alguien tiene que estar dispuesto a venderle. ¿Sí? Usted no puede comprar acciones, divisas, lo que sea, sin tener una contraparte. Entonces, usted no puede llegar con 500 lotes a decir, voy a comprar no sé cuántos miles de euros o millones de euros si no tiene contraparte. ¿Sí? Entonces, la liquidez se vuelve un problema para ellos. Para nosotros no, porque nosotros operamos con miserablezas de lotes. ¿Listos? Y ellos tienen un problema que ellos necesitan entrar al mercado. ¿Por qué? Porque al manejar fondos de muchísimos millonarios, pues, tienen la presión de que tienen que hacer transacciones. Nosotros en realidad no necesitamos. ¿Sí? Uno digamos que uno está ahí porque le gusta y todo, pero en realidad no necesito a mí nadie. Yo no estoy gestionando fondos de millonarios de mi país, entonces no tengo gente encima respirándome en el cuello pues diciéndome que por qué no entro. ¿Listo? Entonces, ahí resumimos el participante profesional qué ventajas y qué desventajas tiene. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el resto. Nosotros. Como ventajas tenemos, la liquidez no es un problema, pues, no. Yo no creo que a nadie le haya pasado que meta su micro lote y se lo rechace en la plataforma porque no tiene liquidez. Eso nunca ha sucedido porque, pues, si uno entra con un micro lote o un lote o lo que sea, son cantidades ínfimas para el mercado tan gigantesco que es. ¿Listo? Recuerden, por favor, de poner la cámara a los que de pronto ingresen en este momento. ¿Listo? Ok. Entonces, la liquidez no es un problema. No necesito estar dentro porque no tengo presión de fondos, de gente, de un banco, de lo que sea. Yo entro cuando quiero al mercado, no estoy presionado y puedo operar a favor. ¿Qué significa eso? Que si yo, yo no necesito, es el opuesto a esto y es que ellos necesitan operar en contra del mercado y yo puedo operar a favor porque mis posiciones son tan pequeñas que no me afectan o no afectan para nada al mercado y no hay ningún problema en ese caso. ¿Qué es verdad si tenemos? Y aquí es donde fallamos todos. Tenemos tamaño de la cuenta que es pequeña entonces tenemos que cortar las pérdidas rápidas es decir, si se me va la posición no sé, 20 dólares negativa tengo que cerrarla. Lastimosamente es así. ¿Sí? Un profesional puede dejarla miles de dólares nosotros no. Entonces tenemos ese problema y eso es lo que aprovechan ellos ya les voy a explicar cómo. Tenemos muy poca experiencia comparados con ellos y básicamente es la razón principal de nosotros perder en esa batalla contra ellos y es que no tenemos experiencia somos novatos así alguien que tenga 6, 7 años de experiencia es un novato comparado con ellos ¿listo? Y tenemos también muy poca información como ellos son grandes tienen acceso a información privilegiada ellos operan como clientes institucionales que pueden operar en mercados cerrados de hecho en Forex y en eso podrían meter operaciones el domingo en la mañana ellos tienen unos privilegios que nosotros no tenemos incluidos la información ¿listo? Espero que tengan esto claro recuerden que está quedando grabado ¿sí? Esto es una introducción porque lo que viene si es un poquito complejo de asimilar ¿listo? Pero pueden repetir el video varias veces espero ser lo más claro posible Entonces quiero explicar bien qué es realmente la liquidez del mercado Yo sé que uno estudia esto cuando está ingresando a este mercado lee busca en internet etcétera pero finalmente nunca entiende la liquidez nunca la entiende y es el factor clave y es la razón principal de por qué existe la manipulación y es porque se necesita liquidez para hacer operaciones en el mercado ¿sí? Si no hay liquidez nadie podría entrar al mercado ¿listo? Entonces para entender la manipulación se debe entender primero la razón del por qué se tiene que manipular el mercado y básicamente la respuesta puede ser muy simple y es porque se necesita crear liquidez ¿sí? Se necesita crear liquidez en el mercado para poder hacer dinero ¿listo? Entonces ya vamos a ver un ejemplo del por qué para explicarles esto les digo puede ser complejo pero es bueno que repitan el video sobre todo en esta parte para explicarles esto tengo que mencionarles o explicarles lo que es el Doom o el Deep of Market o la profundidad del mercado estoy seguro que los que operan Forex la mayoría no saben qué es esto ¿sí? no lo usan ¿sí? no están tanto de que es y quizás es la herramienta más poderosa de cualquier trader ¿listo? ok el Doom o la profundidad del mercado se muestra siempre de la siguiente manera una columna de demanda ¿sí? que es donde yo posiciono las compras lo que cuando quiero comprar algún instrumento ¿sí? ok luego lo miramos Andrés bueno está ese la la demanda ¿listo? está el precio ¿sí? en este caso estoy haciendo un ejemplo donde cualquier instrumento acción divisa lo que sea tiene un precio de 51 52 53 54 y va bajando es decir sube de a dólar de a dólar el precio ¿listo? esta tenemos esta otra columna que es la oferta que es básicamente donde yo quiera posicionar mis ventas sobre ese instrumento ¿sí? y tengo aquí al lado izquierdo el volumen es decir en cada precio ¿qué volumen hay? ¿qué tanto volumen hay? ¿sí? obviamente este el doom se puede digamos que volver tan complejo como uno quiera existen datos ya de nivel 2 en adelante este es como el nivel 1 que es lo más básico ¿listo? clave para entender bueno tenemos aquí la mitad donde no hay ningún precio ¿listo? a partir de aquí hacia arriba ¿sí? están los precios de venta a partir de aquí hacia abajo están los precios de compra ¿listo? y por eso se ve también se puede entender el spread ¿sí? porque el precio de venta y el precio de compra son distintos ahora eso es lo que es la estructura del doom y generalmente viene acompañado de los siguientes botones tengo compra al mercado venta al mercado compra y venta limitada y compra y venta stop ¿sí? espero que cada uno entienda que es eso ¿sí? ¿qué significa eso? si este es el precio actual del mercado que por eso está señalado en la mitad si yo quiero comprar al mercado ¿sí? él me va a dar el mejor precio posible en ese momento que quizás sea de 50 si yo le doy ese botón quizás el mejor precio en ese momento sea de 50 y se me ejecute la orden en ese valor de igual manera si yo le doy venta al mercado él va a tomar el mejor precio que puede ser este ¿sí? 51 no se sabe ya les voy a explicar por qué y toma ese valor básicamente son los dos botones que yo recomiendo que nadie nadie debería usar porque son los más agresivos comprar al mercado vender al mercado digamos que es lo más riesgoso porque no exige precio ya les voy a explicar por qué tenemos esos dos botones de compra y venta límite ¿ok? una compra límite yo siempre les digo límite es cuando yo exijo un mejor precio si este es el precio en este momento de la acción ¿sí? un mejor precio ¿dónde es? ¿de aquí para arriba o de acá para abajo? pues obviamente para abajo estoy comprando más barato entonces si yo posiciono una compra por acá sería una compra límite a 46 ¿qué quiere decir? que si el precio baja a 50 49 48 llega a 46 mi orden de compra se ejecuta esperando que pues que se desplace esa río esa es la idea ¿listo? de la misma manera sería la venta límite yo pongo una venta límite por esta zona esperando que el precio suba me dé el mejor precio y se desplace en mi dirección y las compras y ventas stop ¿sí? eso es peor precio una compra ¿sí? a partir de este nivel con peor precio ¿cuál es? pues una compra por acá quiere decir que cuando el precio va subiendo toque mi nivel y que estoy esperando pues que continúe hacia arriba ¿listo? eso es una compra stop y la venta stop pues sería todo lo contrario ¿sí? esperando que el precio se desplace hacia abajo toque el nivel que yo le dije y continúe hacia abajo entonces de eso se compone la profundidad del mercado en cualquier plataforma profesional donde usted tiene el doom con las cuatro columnas los precios los volúmenes y tiene los botones ¿sí? con lo que usted desea cooperar ¿listo? ahora ahora vamos a a entender lo que es la liquidez ahí supongamos que ojo que este tema es bien interesante ¿listo? va a tratar de ser bien claro y despacio supongamos que el mercado en este momento está cerrado y va a abrir o en este momento está abriendo el mercado entonces y supongamos que todo el mundo está fuera del mercado ¿sí? entonces no hay liquidez es decir no hay nadie dispuesto a comprar ni dispuesto a vender por ahora por eso la liquidez del mercado es cero no hay nadie dispuesto ni a comprar ni a vender ¿listo? ahora supongamos que arranca el mercado y empiezan los primeros participantes a proponer ¿sí? entonces vamos a hablar de que bueno llegó un participante y dijo bueno yo estoy dispuesto a vender un contrato acá esperen yo pongo esto en blanco para que se vea bien claro esto no 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 me tarda nada ok y también este listo ahora sí supongamos que alguien entonces dice bueno yo soy dispuesto a vender un contrato a 51 dólares contrato de lo que sea o una acción o una acción dejémoslo en acciones entonces se empieza a llenar ahí un segundo después dice alguien bueno no yo soy dispuesto a vender 10 a ese mismo precio entonces qué pasa aquí queda 11 sí hay 11 acciones disponibles para vender en el precio de 51 ya hay liquidez ¿cierto? ya hay liquidez y de pronto llega alguien y dice bueno yo estoy dispuesto a comprar hace un cuenta unas 25 ¿sí? y así sucesivamente ¿sí? empieza a formarse a completarse el DOOM ¿sí? básicamente con los valores no sé cualquier valor todos los disponibles que hay ¿listo? entonces supongamos que luego de unos minutos este es la liquidez del mercado es decir para vender hay disponibles acá dos acciones aquí ocho acciones aquí cuatro acciones y aquí once acciones y aquí hay disponible 25 para comprar una dos y tres ¿listo? ya hay participantes dispuestos a comprar o a vender ¿listo? ahora supongamos ¿sí? que alguien llega y le da un trader agresivo y dice bueno voy a entrar al mercado voy a comprar 10 acciones al mercado ¿sí? ¿qué hace el mercado? pues ya que sabe dónde está la liquidez pues como aquí como él va a comprar tiene que tener la contraparte ¿sí? que serían estas entonces él le dice ah bueno en 51 tengo 11 disponibles y usted va a comprar 10 muy bien entonces se las se las paso y aquí ¿qué pasa? se descuenta y queda uno porque ya 10 se la vendí a un participante ¿y qué pasa en el volumen? me pone 10 porque alguien cazó esa liquidez ¿listo? y aquí es donde se empieza a ver ya el histograma de volumen que ahorita les muestro un DOOM real ¿listo? y mire que aquí ya se escaseó ¿sí? se escaseó la 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 oferta en este caso de acciones ¿listo? supongamos que alguien dice bueno yo quiero vender al mercado ¿sí? entonces pone aquí venda al mercado ¿qué hace el mercado? bueno va y busca el mejor precio posible y donde haya disponibilidad que es este ¿sí? hay 25 disponibles supongamos que quiso comprar vender 5 entonces aquí se reduce a 20 porque ya no hay más disponibilidad y las 5 de volumen quedan ahí ¿sí? ahora supongamos que yo soy un trader un poquito más inteligente yo bueno voy a vender pero al límite ¿sí? es decir voy a yo no voy a vender ni a 51 a 52 yo quiero vender a 50 perdón sí quiero vender a 53 o a 54 un precio mejor ¿sí? entonces me buscan ¿sí? la la oferta ¿sí? y entonces hacemos el mismo procedimiento supongamos que aquí baja a 5 ¿sí? y aquí 3 de volumen y así así empieza esto se mueve en tiempo real y es demasiado rápido pero es la lógica ahora viene lo más importante ya vamos entendiendo y espero que cada uno vaya entendiendo el por qué los grandes necesitan de la liquidez porque aquí estamos colocando números pequeños pero si alguien llega miren les pongo este ejemplo supongamos que yo soy un profesional con una cuenta gigantesca y digo bueno yo no quiero ni comprar ni vender 5 ni 10 yo quiero 40 mil si esta es la oferta que hay ¿sí? o esto ¿dónde saco yo 40 mil? por Dios no existe no hay contraparte ¿sí? entonces tiene que haber un incentivo para que se cree la liquidez y ellos puedan ingresar ¿listo? eso es para que lo hagan teniendo en cuenta ahora ¿cuándo sube o baja el precio? la gente se pregunta bueno ¿por qué el precio sube o baja en un instrumento? y básicamente por esto y ya les va a explicar supongamos que otro trader dice que quiere comprar al mercado 2 ¿sí? bueno un contrato o una acción una acción ¿dónde está el mejor precio disponible? ¿sí? acá en 51 ¿cuántos hay disponible? uno casualmente hay uno entonces este se queda con cero ¿sí? el volumen aquí sumo a 11 ¿sí? ¿y qué pasa al no haber ya disponibilidad acá? pues el DOOM se va a mover es decir este cuadrito gris se sube para acá el próximo el próximo nivel más cercano es el 52 ¿sí? para compra y para venta sería el 51 ahí subió un TIC o un dólar subió y de esa manera es que el precio sube o baja ¿sí? porque se agotan la disponibilidad de liquidez en cada nivel del precio se agota y al haber ese agotamiento pues se encarece o se desvaloriza la acción ¿listo? básicamente así funciona la liquidez entonces vamos entendiendo ¿por qué? porque vuelvo al ejemplo anterior si yo necesito vender o comprar 50 mil acciones y no hay liquidez tengo que crear la liquidez y como yo no puedo crear liquidez de la nada entonces ¿qué hago? incentivo a las masas a crear liquidez entonces un ejemplo para terminar esta explicación si yo soy institucional y quiero vender vender ¿sí? quiero cazar por aquí ventas ¿sí? necesito crear liquidez ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? piensa un segundo ahí ¿yo qué tendría que hacer? ¿sí? en primer lugar si yo voy a vender ¿cuál es mi contraparte? necesito que exista ¿qué? compra gente ¿sí? trader dispuestos a comprar ¿listo? entonces ¿qué sucede? pues comienzo a manipular el precio a subirlo a subirlo haciendo ¿sí? que todo el mundo compre 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 y estos números estos números estos números que ya les voy a mostrar estos números ya no sean de 20 1 2 lo que sea ¿sí? sino que sean números de no sé ponemos de 300 ¿sí? lo que sea 1200 empiecen a aumentar ¿sí? empiezo a incentivar el público para que compren ¿sí? y cada vez que ellos compren ¿quién le está haciendo la contraparte a ellos? pues yo que soy el institucional y yo necesito vender entonces alguien llega a comprarme tres yo se las compro así voy intercambiando de a poquitos de a poquitos hasta el momento ¿sí? en donde ya mis 50 mil ya los llené y ahí es donde ¿qué pasa con el mercado? pues se desploma porque ya incentivé al público a comprar y todas las ventas todas las compras de ellos las casé con mis ventas ¿sí? ahí lo que hago yo es ahí sí manipulo el mercado me llevo todos los stops eso me da gasolina y me voy desplomado hacia abajo con mis 50 mil acciones en venta y yo como profesional hice mi trabajo impecable porque todos los novatos cayeron en las compras me compraron todo lo que yo necesitaba vender y me fui con el precio hacia abajo y esa es la manera de manipular los mercados ¿ok? y es la única manera que ellos tienen de ganar ¿listo? las ofertas ¿cómo es valor? no entiendo la pregunta sigamos y ahorita respondemos las preguntas entonces espero que haya quedado pues claro medianamente claro ¿sí? de cómo es que se manipula el mercado y por qué se necesita manipular y no es que ellos lo quieran hacer es que lo necesitan ya lo vimos porque necesito crear oferta o demanda de la nada ¿y cómo hago? incentivando al público a que entre al mercado no hay otra forma porque no tengo si yo entro con 50 mil acciones yo no tengo contraparte entonces tengo que crear esa esa euforía por entrar al mercado ese desespero por entrar entran todos los novatos y me llenan mis 50 mil y ahí sí me voy en la dirección que necesito digamos que ellos son tan hábiles que obviamente ellos se unen porque digamos que no no les sirve que dos institucionales sean el contraparte porque uno ganaría y el otro perdería básicamente tienen que usar al público la verdad tienen que usar al público porque es el que no tiene información es el que está en desventaja por eso ustedes yo sé que les ha pasado yo sé que les ha pasado porque a todos nos pasa que ustedes por ejemplo ven un movimiento así y dicen uy voy a entrar aquí en compra porque técnicamente yo sé que eso es una compra perfecta etcétera etcétera estoy seguro que entran y ponen su stop si vamos por acá ¿qué hace el mercado? la mayoría de las veces viene por la liquidez lo saca y se va y todos decimos me sacó me sacó por un pi por dos pi por lo que sea ¿por qué me sacó? ellos saben dónde está la liquidez obviamente la saben totalmente ¿sí? ¿quién es el público? no 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 digamos que hay otra ventana ¿sí? donde muy importante este es el DOOM hay otra ventana que es el Time of Sales ¿sí? o la ventana de ventas y compras donde se lista cada compra y cada venta pero no se sabe quién es no se sabe quién es porque pues obviamente se ve el nivel la cantidad el volumen la fecha pero no se sabe quién es eso sí es totalmente digamos que privado para nosotros hay datos ¿sí? de nivel 2 de profundidad y en adelante donde tú si empiezas a saber de dónde proviene esa compra ¿listo? yo ahorita les muestro bien la plataforma profesional para que vean cómo se se hace eso entonces yo sé que es complejo pero hay que concluir lo siguiente no usan análisis técnico no se me confundan no se me confundan el análisis técnico sí lo usan ¿sí? sí lo usan ¿para qué lo usan? para manipular ¿por qué? y eso sí es digamos que vamos a hacer una me gusta este debate vamos a explicarlo acá bien vamos a hacer lo siguiente me dicen que no sí usan análisis técnico ¿y para qué lo usan? ya les voy a decir para manipular entonces si yo sé que aquí hay una resistencia y aquí hay un soporte y yo sé que la mayoría del público la mayoría los tiene claros que esto es una resistencia y esto es un soporte y que aquí van a vender y aquí van a comprar yo como profesional pues ahí es donde me concentro ¿para qué? pues para aprovechar y ejecutar mis maniobras de manipulación entonces todo fuera hermoso si el preso llega y se acerca ahí y rebota así intacto si así fuera todos ganaríamos ¿sí o no? pero no es así no es así perdón el si me perdí este ya 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 encontré el tablero no funciona así ¿sí? siempre que el precio llega ahí ocurre mechas hacia arriba hacia abajo confusión enredos trampas lo que sea y quizás al final ellos decían bueno no definitivamente nos vamos hacia arriba o no definitivamente ya nos vamos hacia abajo cuando qué cuando se van hacia abajo o hacia arriba cuando capturan la liquidez que necesitan ya sea para vender o ya sea para comprar solo hasta ese momento el precio no digamos que no funciona técnicamente perfecto y todos lo sabemos a todos nos ha fallado el análisis técnico porque finalmente lo usan para manipular ¿sí? ¿qué es lo otro? la ventaja que tenemos nosotros es que ya voy para allá y es que obviamente el precio solo puede hacer dos cosas o subir o bajar ellos no pueden hacer nada más entonces esos movimientos no importa los movimientos que haga siempre terminan en una estructura que todos podemos analizar y ya todos son comunes doble techo triple techo trampas fallas ¿sí? vulgarmente se dice hombro cabeza a hombro etcétera etcétera triángulos todo eso finalmente es efecto de toda la manipulación el mercado ¿ok? que esto es válido en los mercados regulados y no no te sé digamos que sí no o sea la a ver la estructura que les estoy mostrando del doom y todo sí ¿sí? porque en un mercado como forex obviamente no hay este tipo de profundidad al no ser un mercado centralizado ¿sí? eso es cierto pero la manipulación existe siempre existe porque se tiene que comprar y se tiene que vender y tengo que llenar mis expectativas ¿ok? ok sí perfectamente es lo que estaba diciendo este tema este tema del doom sí y por eso generalmente uno tiende a llegar a los mercados centralizados porque tiene esta información adicional ¿sí? listo después de la manipulación el mercado sigue una lógica cíclica o repetitiva sí o sea es que el análisis técnico funciona si no funcionaría entonces ¿cómo estaríamos operando? por eso se forman lo que pasa es que hay que saber dónde entrar es que qué nos pasa a todos y también sé que es clarísimo si aquí es una resistencia yo quiero vender estoy seguro que todos los que estamos acá en la sala quieren vender justo ahí y ahí es donde pecamos porque es que ahí es donde más problemas hay ¿por qué no esperamos esto? y vendemos aquí ya ya se llenó ya llenó toda la liquidez que necesitaba ya votó a la mayoría ya todos perdieron ahí inclusive ya hizo este recuperación hizo este nuevo impulso ahora hizo este nuevo retroceso ¿por qué no entramos ahí? que ya vamos en la en la corriente técnica ¿sí? yo simplemente les estoy diciendo que estos puntos son imanes para los que manipulan el mercado y por eso ahí todos caemos ¿ok? para concluir entonces los traders profesionales necesitan de la liquidez por eso tienen que manipular el mercado ¿listo? ¿cómo lo manipulan? ya digamos que más o menos tienen una idea pero si quieren vender tienen que incitar al público a comprar ¿cómo? pues suben el precio ponen una vela grande la gente se anima entra o hacen un rompimiento de una resistencia y la gente entra y entra y entra ¿qué hacen ellos? pues están saciando su necesidad ¿y qué pasa? pues luego se cae el mercado por eso manipulan el mercado para generar oferta y demanda para suplir sus necesidades ¿listo? cuando un esto también es clave cuando un profesional quiere comprar y es lo que estamos hablando necesita hacerlo cuando el mercado va bajando ¿sí? ¿por qué? si el mercado va bajando es porque se está creando esa esa demanda que necesita y empieza y empieza a soltar sus posiciones de a poco él no puede soltar las 50.000 acciones de una sino que empieza a soltar 5.000 10.000 hasta que llena su necesidad y ahí sí está listo para irse a favor y lo contrario cuando quiere vender necesita hacerlo cuando el mercado va subiendo ¿listo? y mire que curiosamente los novatos cuando estamos en este tema hacemos todo lo contrario si el mercado va con una vela super gigante todos nos metemos en compra creyendo que nos perdimos la posición y ¡pah! que gol severo golpe nos pegan y estoy seguro que a todos les ha pasado ¿listo? ahora ¿cómo se ve la manipulación? entonces ya me he adelantado un poquito pero se ve en trampas ¿sí? falsos rompimientos usted ve perfectamente una resistencia que se quebró hizo pullback y usted dice ahora sí me fui 500 pips arriba con esta posición ¿y qué era? era una trampa el ruido si eso sucede no sé hay días donde todos nos preguntamos bueno ¿qué pasó? si el precio subió y bajó y no hubo ninguna explicación es ruido es ruido simplemente están haciendo manipulación y noticias ¿sí? los días de noticias clave ¿qué pasa? pues el precio mueve hacia arriba hacia abajo bota stop y al final se decide ¿sí? es totalmente normal yo creo que todos lo hemos vivido ¿listo? bueno para mostrarles un ejemplo si tengo que ampliar un poquito la diapositiva ahora sí entonces un ejemplo de trampa es básicamente retomando lo del webinario del lunes es esto yo tengo estructura del pricing entonces comienzo a ver estructura tengo un impulso tengo un retroceso tengo un segundo impulso que aparentemente está golpeando una resistencia yo me fijo en eso y digo ok esto puede ser un doble techo o un rebote a esa resistencia o lo que sea y tengo marcado mi último flip o el alto más o el bajo más alto de esta posible tendencia o este movimiento el precio se regresa y lo rompe si levemente es el mismo ejemplo del del lunes y decimos bueno al parecer se está quebrando el nivel voy a esperar una confirmación efectivamente rompe el nivel ahora sí técnicamente todo me dice que luego de un doble techo que me rompe este nivel voy a esperar un pullback y me voy a ir en ventas porque técnicamente así me lo enseñaron me da el pullback entro sí y me hace esto clarísimo esto es una trampa clarísima sí engañó a todo el mundo luego que A viene y eso es lo que quiero que ustedes aprendan a aprovecharse que si usted identifica esas maniobras de manipulación aprovechelas luego de una trampa que viene mire viene esto un impulso gigantesco en el sentido contrario porque todos los stops alimentan mucho más le dan gasolina al mercado para moverse muy rápido sí y yo no quiero decirles cosas sobre lo que yo no hago o utilizo esta fue los que vieron por el chat esta fue mi operativa de hoy sí en el futuro del estándar ampurs tráficas de un minuto sí pura técnica intradía sí las manipulaciones son en cualquiera en cualquier temporalidad pero se viven mucho más en intradía en corto plazo ok entonces eh quiero que quede clara mi operativa esta es la hora de apertura del mercado la preapertura que es a las 9 de la mañana a las 9 y 30 oficialmente abre la bolsa de Nueva York y comienza una caída ¿sí? grande ahora el mercado da un retroceso y da un siguiente impulso aparentemente ¿sí? pero ¿qué sucede? no bueno y da un pequeño retroceso al quiebre de este nivel mire que este era el mínimo este era el mínimo de este impulso lo más lógico es que esta era la tendencia ¿usted se imagina cuántos ustedes se imagina cuántas personas vendieron acá en esta zona aquí porque eso es lo que nos enseñan uno le dice mire cuando quiebre un soporte espere el pullback venda porque se va a ir con 500 pip para abajo ¿sí o no? y no ocurrió el mercado regresa tal cual les acabo de mostrar da el pullback y ¿qué pasa? se dispara hizo una trampa de mercado lastimosamente y lo pongo acá a un tic no se me abrió la posición esta posición era por ahí de mil dólares hoy no se me abrió a un tic o sea eso ya es mala suerte del mercado ¿listo? pero claramente y quiero que lo tengan claro esto es una estructura de trampa pega en el mínimo retrocede rompe el mínimo no da el pullback pero no continúa hacia abajo sino que más bien rompe hacia arriba regresa al nivel y se va eso es una estructura clara de manipulación y trampa del mercado ¿listo? la manipulación de noticias ¿cómo es la noticia? mira Henry si uno yo no creo que todos seamos tan sanos se dice en mi país sanos ¿sí? de creer que los datos que da Yellen que da Draghi que da no sé quién son totalmente honestos son datos manipulados porque ellos ponen el valor que quieren poner ¿sí? y por qué tienen sus intereses lo tienen si quieren poner un inventario de petróleos alto o bajito pues tendrán sus razones económicas sobre todo ¿listo? ahí es donde yo digo que es una desventaja de nosotros los los el resto del mercado es una desventaja clarísima que es que no tenemos información privilegiada porque antes de que salga el reporte de petróleos ya hay unas personas que ya saben que va a salir entonces ellos ya se posicionan ponen sus compras sus ventas y uno tiene que esperar a que una página web como Forex Factory o Investing le publique ahí unos segundos tarde la información entonces ¿para qué operar noticias si yo no tengo la información privilegiada? y eso que en estos mercados en teoría la manipulación no es tan 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 grande ¿sí? en el tema de acciones si es mucho más porque las acciones se valorizan o desvalorizan por temas muy propios de la compañía entonces si el CEO de Apple tiene una información clasificada de que van a sacar un nuevo producto y tal cosa pues los allegados a él pues podrán posicionarse días antes cuando ya sale lanzan el nuevo iPhone o lo que sea ya uno está súper tarde en el mercado ¿listo? entonces eso es otra desventaja la operativa B fue pues me di un poco de rabia ¿sí? porque siempre la busqué ¿sí? busqué la la compra de hecho aquí busqué una busqué otra busqué otra busqué otra la intenté cuatro veces y la quinta la programé y no se me abrió pero finalmente así se opera en tradida y eso es lo que yo quiero que tengan claro que siempre hay manipulación y que esto no tiene ningún sentido técnico pues bajo y subo ¿eso qué es? nada nada eso simplemente es vendo o muevo el mercado para bueno ganar y fuera eso poder comprar por acá comprar por acá comprar por acá comprar comprar ¿para qué? para moverme esto eso es lo que manipulan eso es lo que se hace diariamente en los mercados para que lo tengan eh ¿se es la reposición abierta antes de noticias como el speech de Trump? eh bueno digamos que ahí hay cosas que aclarar cuando uno opera su propia cuenta a su riesgo ¿sí? a su bajo su propia responsabilidad uno hace lo que quiere con su cuenta ¿sí? yo generalmente si ya estoy posicionado yo dejo mis posiciones ¿por qué? porque obviamente si hago un buen análisis y sé que puede ocurrir algo bueno y las noticias son para eso para explotar los grandes movimientos sea hacia abajo hacia arriba las posiciones que enviamos como señales ¿sí? obviamente cada señal que yo envío en teoría la copian todas las personas y la responsabilidad ya no es solo mía sino que si se pierde prácticamente por una irresponsabilidad mía pues pierden todos los seguidores de nosotros entonces yo básicamente trato de ser trato de ser lo más conservador posible ¿sí? en las señales ¿sí? todo el mundo decía no operemos o todo el mundo decía no operemos cuando el discurso de Trump no operemos yo mandé a cancelar las posiciones pero operamos en intradía y les puse uno de los estudiantes de la sala la agarró y se fue con sus 400 dólares porque es cuando más se gana si uno sabe operar pues no tiene ningún problema en hacerlo ¿sí? espero que que me entiendan de que cuando uno manda a cancelar posiciones o lo que sea es pensando en ser conservador con todos los que están ahí ¿listo? se siente una responsabilidad cuando dices que estas trampas del mercado son más claras a corto plazo en intradía ¿te refieres a que se avisan mucho mejor en velas de M5 y M15? sí aunque funciona en cualquier temporalidad o sea no importa no importa lo que pasa es que en intradía sí se ven siempre siempre se ven y todos los días y una y dos y tres veces en largo plazo sí también se ven y son muy buenas porque a largo plazo se te mueven 400 pips ¿sí? y fantástico si uno puede aprovechar una de esas pero en intradía sí digamos que eso es pan de cada día eso sí no olvídate pero ahí siempre van a estar ahora sí yo quiero mostrarles entonces todo mi escritorio voy a a poner mi plataforma acá porque quería mostrarles un DOOM real ¿listo? un momento listo entonces ahora sí tenemos un DOOM tenemos un DOOM básicamente la misma columna que les dije para compras la columna para ventas ¿sí? aquí tenemos el precio con la mejor oferta ¿sí? para tanto para venta como para compra ¿listo? y ya el volumen ya dependiendo de la plataforma en este se ve de la siguiente manera a este lado se ve el volumen ¿sí lo ven? se ven las barras y se ve la cantidad como estos son futuros son contratos y miren los números ahí están disponibles ¿sí? ahí están disponibles cuando esté 66 si agote ¿sí? lo más seguro es que el precio suba un TIC que es básicamente lo que lo que lo que mueve el mercado ¿listo? bueno yo quería mostrarles aprovechar a ver digamos que yo sigo estos futuros el futuro del oro hoy vi muy buenas oportunidades y quiero que aprendan a bueno de hecho ya se movió bastante pero yo mire esto esta mañana impulso retroceso debería generarse un segundo impulso ¿sí? pero no ocurrió lo que pasó fue que se fue hacia arriba eso es un escenario de falla trampa y la operación era comprar ahí efectivamente y mire que se repite voy a volverlo a hacer impulso retroceso marco el nivel debería seguir así no sigue ¿qué pasa? sube da retroceso y sube ¿listo? mire que eso se repite constantemente todo el tiempo ¿listo? todo el tiempo se repite también lo vi en el futuro vamos a ver si lo vi en el crudo en el petróleo que no recuerdo bien ok aquí está pulso bueno pausa pulso retroceso ¿sí? y aquí me forma como un doble o triple techo de piso definitivamente no se decide ¿sí? uno lo que hace es marcar un nivel ahí aproximado el precio rompe con fuerza me confirma el esquema de trampa me da el retroceso y ahí se va obviamente pues hay que saber si va a continuar o no hay que trazarse los objetivos aquí hay uno más claro todavía voy a ponerlo un color a ver si este bueno un color que se vea por ejemplo este azul ya mírelo acá viene como un impulso un retroceso otro impulso ¿sí? marco el nivel no puede estar por acá eso ya es habilidad de cada uno no continúa la baja sino que continúa hacia arriba retrocede y se va todo el tiempo lo manipula y clave también para que en próximas sesiones lo vamos a ver clave super clave ver los volúmenes los volúmenes tienen información especial ¿sí? y me ayuda a confirmar esa manipulación ¿listo? bueno eso es lo que les quería mostrar yo cumplo con mostrarles los enviarles todos los los días ¿sí? las para que los analicen ¿sí? los gráficos ¿sí? con el mismo objetivo mire más más claro no canta viene bueno marco el nivel rompe hace el retroceso los que vendieron aquí pensando que se iban a mover mil pips cayeron porque me hizo escenario de trampa y miren lo que pasa clarísimo manipulación y miren la vela de volumen ¿sí? impresionante ¿listo? yo quiero que todos digamos que aprendan se vuelvan profesionales en este tema ¿sí? en hacer trade el intra y es el más duro de todos pero es el más rentable ¿sí? para que lo tengan bien claro ¿ok? bueno no sé no sé si tienen preguntas es el momento de hacer preguntas creo que ya podemos ir terminando con las preguntas y de pronto hay opciones financieras no no pues yo personalmente no no opciones yo pero futuros y forex no más no sé si hay alguna pregunta dudas recuerden que va a cargadado pero lo que más me interesa es que aclaren las cosas en general envían futuros no porque es que ojo los futuros es un mercado muy apalancado ¿sí? miren 6 ticks son 75 dólares ¿sí? eso es solo para entrar y tengo tengo gráficos de un minuto de un minuto inclusive menos porque no puedo entrar en gráficos más grandes porque mis stops serían gigantescos serían de 2 mil dólares y eso sí es tendría que tener una cuenta de más de un millón o dos millones de dólares no sé ¿sí? entonces los futuros son un mercado peligroso porque es muy apalancado ¿listo? entonces no se envían señales el concepto funciona igual ¿sí? el concepto funciona igual para Forex y todo de hecho cuando uno aplica sus conceptos de Forex es muy muy sencillo sacar las ganancias es muy fácil uno empieza como todo uno lo ve complicado pero apenas uno digamos que practica y ve cómo está el mercado digamos que clarísimamente lo puede ganar ¿sí? ¿se ofrecerán señales de futuro? no 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 digamos que yo ahí sí yo cumplo con enseñarles pero ahí sí ya es la responsabilidad de cada uno aprender su operativa su estrategia y todo ¿listo? yo les explico así como con las personas de Armenia en la sala física yo les enseño todo tal cual pero cada uno arma su plan arma su estrategia y hace sus cosas porque eso es muy personal ¿listo? en Eurolibra se ve una trampa del mercado podría explicarnos si bueno bueno hacemos a a ver yo ahora aquí Trade Inview un momento a ver si si me ven ok aquí está Trade Inview hagamos eso Eurolibra velas de de uno que Eurolibra que tipo de confirmación ok listo bueno ahí es una pues sí puede parecer un escenario gigantesco de trampa digo gigantesco porque esto sería como mire viene el mercado evota crea el nuevo máximo retrocede ya que tengo yo en la mira esto ¿sí? lo rompe no se sostiene y cae exactamente eso es un escenario de trampa hay que confirmarlo yo lo estoy esperando hace días ¿sí? pero digamos que todavía no me ha confirmado nada porque el precio puede irse así o sea eso no quiere decir que sea infalible o lo que sea no es que si la liquidez está acá pues que va a hacer el mercado se va a ir hacia allá ¿sí? el hecho es que toca esperar la confirmación y más cuando uno operan de uno porque los stops son gigantescos yo lo estoy esperando no me ha dado señal no me ha dado la entrada ténganlo por seguro que ahí lo tengo y miren que ahí lo tengo marcado esta línea ¿sí? no sé si se ve la voy a repintar ¿qué es mi último flip? esto es como un mini otra estructura pero una temporalidad menor en cuatro horas si el precio si me rompe acá y me da esto ya en cuatro horas me adelanta la entrada ¿sí? pero tengo que esperarla ¿sí? por eso les digo ¿para qué entro acá si ahí es donde van a salir esas mechas y me van a sacar? ¿para qué? yo espero yo espero tengo que esperar si quiero ser conservador tengo que esperar a que se confirme ¿sí? unos me dirán bueno yo voy a entrar ya bueno de cada uno ¿no? gestión de fondos no no gestión de fondos ¿operar entrar ya son operaciones cortas de pocos pips? yo creo que no una cosa para mí es una cosa hacer scalping ¿sí? donde sí se toman pocos pips ¿sí? pero entrar ya para mí es algo más a lo que les mostré algo más estratégico y es espero los patrones y trato de tomarme una posición como esta tratando de cumplir ¿qué? pues el movimiento promedio del mercado este se movió no sé no sé cuántos tics la verdad por ejemplo 40 tics generalmente se mueve eso entonces eso se entra y hace pocas operaciones pues 3-4 pero bien digamos que con proyecciones muy buenas obviamente uno y eso ya es muy personal ¿sí? personal es que yo cuando inicio mi día pues yo necesito tener ganancias por eso aquí cobro los tics etcétera trato de cobrar 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 para esperar luego una grande pero yo sí cobro algunas cosas pequeñas ¿sí? como le den como un poquito más de tranquilidad para seguir entonces te apalanca otra pregunta entonces te apalanca más en futuros que en forex lo que pasa es que el mercado de futuros ya de por sí está apalancado solo ¿sí? o sea ahí tú no eliges apalancamiento hay un contrato o sea la mínima cantidad es un contrato de futuros y se mueve tanto el tic y ya no tienes nada más que pensar ahí ¿por qué un trading view? ah bueno esa es bien bacana porque yo creé mi indicador eso es un indicador que yo creé ¿sí? se llama flujo yo personalmente lo creé y aquí está el código yo mismo lo hice pero básicamente ¿para qué me sirve? ¿no? para bueno ¿cómo cierro esto? ya no sé ¿cómo se hace? listo básicamente para ver la fuerza del mercado ¿sí? simplemente si yo tengo vamos a ver un ejemplo claro para que me sirve mire si yo tengo velas un momento velas alcistas 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 y de pronto hay una vela que me rompe como el rango de todas las velas él me la marca con fuerza rojo que me indica a mí que hay mucho poder vendedor ¿sí? y eso me puede indicar ciertas cosas no son señales no simplemente son ciertas cosas que uno le ayudan a visualizar pues si yo le quito el indicador pues sí obviamente pasa a ser las velas normales ¿sí? pero yo lo uso yo lo creé básicamente para mí no lo vendo ni nada de esas cosas respecto al ejemplo acabas de dar donde apareció hombre cabeza hombre que señalaste la vela de volumen uy ¿en qué parte en qué gráfico? no recuerdo ¿euro libra? no no sé cuál me hablas un gran interés de bajar la cotización para posiciones del precio gracias o los futuros en el estándar ampus es que no no sé cuál me hablas sí ok eh ¿hablas acá? porque lo que les digo o sea es que es que todo encaja tengo el mínimo se rompe da pullback pues lo que todo el mundo quiere es vender y el mercado pues si no está listo para hacer eso o no quiere hacer eso pues se va hacia arriba y ya sí eh lo único que yo les digo es y ya les el webinario que les dije el lunes es ojo operen con estructuras no con las velas porque estructura es todo esto que espero el quiebre espero esta información espero el retroceso aquí pasaron mire de 11 a 12 pasó una hora si yo espero me agarro esta si yo empiezo digamos para los que pronto no tienen muy claro el tema si yo empiezo a entrar aquí y aquí y aquí y aquí pues en 4 o 5 operaciones ya tengo menos 300 dólares y ya no puedes seguir entrando ya ya está por fuera ¿sí? simplemente operen con estructura esperen el precio esperen miren que si ven esta esta figura cuando arrancó el mercado se desplomó perdón se desplomó y no hay desespero ¿no? no, no, no yo espero estructura y mire que mis entradas hasta ahora llegaron a las 10 y algo ¿sí? hay que esperar la estructura del precio dólar volumen como la constitución no te entiendo el dólar volumen digamos que no no sé si es un instrumento no entiendo bueno no sé si tengan alguna otra pregunta ¿sí? ya para para terminar la sesión de hoy ¿sí? básicamente quiero que les quede como enseñanza que el mercado se manipula todo el tiempo y si ustedes ven un gráfico ¿sí? estas mechas eso es manipulación ¿sí? eso no es bonito eso es un gráfico raro ¿sí? porque está manipulado ¿sí? por fundamentales por lo que sea por grandes fondos por discursos por la noticia de Yellen por lo que sea digamos que no pero les digo no se desanimen eso crea estructura ¿sí? y la estructura pues es todo lo que uno trata de dibujar ¿sí? que hay que aprender a dejarla la impaciencia por ejemplo aquí sí todo el mundo dice estamos en un punto perfecto para vender sí pero espere espere porque lo puede sacar lo puede sacar puede crear una vela como esta con una mecha que llegue hasta acá se devuelva y ahí sí se vaya puede pasar ¿sí? y yo sé que los que se pongan a hacer el ejercicio de empezar a revisar miren la del petróleo miren la del petróleo miren esta mecha miren esta mecha el que vendió ahí y puso el estopo acá ya lo sacaron es bueno que aprendan y empiecen a ver esas estructuras de trampa de mercado y verá que las van a ver en todo lado miren esta del petróleo pulso el proceso pulso marco el nivel retrocede no continúa hacia abajo sino que rompe ¿a dónde viene a retroceder? al lugar de la trampa ¿y qué pasó? ¿qué fue? está más claro no canta ¿no? ¿hay que saber entrar? sí claro hay que saber entrar eso ya es otro tema otra habilidad para los de pago hay webinarías seguidos los webinarios digamos que lo más importante es la operativa es la sala de training en vivo que se hace todos los días porque es que ahí es donde se practica todos 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 los días los webinarios hacemos lunes y jueves que por ahora son estos que invitamos gratuitamente pues a las personas pero obviamente en la sala de training en vivo es donde se pone en práctica todo ¿sí? y nos va muy bien y yo sé que las personas están muy contentas con todo lo que les explica Néstor con todas las operaciones que hacen con las ganancias que se adquieren y miren Trainology les ofrece señales pero yo no quiero que eso sea lo que la gente busque porque digamos que las señales como les dije al principio son con responsabilidad entonces se abstiene uno de hacer cosas agresivas que hacemos si fuera yo solo yo las hago todo el tiempo pero porque es mi decisión en mi cuenta en mi dinero ¿sí? entonces yo quiero que las señales sí son incentivos una forma de hacer algunos tips y ir aprendiendo y así como ir llevando la cosa pero lo importante es que hagan trading todos los días ¿sí? en la sala donde se aprende esto porque créanme el que aprenda a hacer intra día y scalping ese sí puede ganar mucho dinero ¿sí? porque es lo más rentable lo más difícil pero lo más rentable ¿listo? los de pago ¿qué obtienen? pues las señales las salas de trading todos los días el acceso a todos los módulos educativos que hay varios videos también todos de este mismo tipo y sobre todo pues la asesoría en cuanto a lo que necesiten ¿las señales de intra día se operan con las mismas asesorías de swing? bueno nosotros no enviamos nosotros no enviamos señales de intra día ¿sí? hacemos sala de trading ¿ok? y es distinto porque Néstor que es la persona que hace el trading intra día la mayoría de las veces hace sus operaciones el que quiere y pueda seguirlo lo sigue así de simple no es que él dé señales no él hace su trading en vivo y el que lo pueda seguir lo sigue las señales swing son básicamente para las personas que no tienen tiempo porque se envían a las 5 de la tarde al cierre de Nueva York y tienen objetivos digamos que de medio plazo donde hay que aguantar la posición etcétera etcétera listo es una para preguntar ¿cuánto veo del trading? bueno el digamos que una cosa es ser rentable y otra cosa es vivir del trading para vivir del trading se necesita dinero ¿sí? o sea yo no quiero que la gente se desanime y piense que que con 100 dólares va a vivir ¿sí? no eso no va a pasar eso no va a pasar y las posiciones que yo les mostré donde yo les envío que se gana uno no sé hay días de 50 hay días de 75 hay días de 200 hay días de 300 hay días de 800 eso es variable entonces y eso se logran con cuentas grandes o sea superior a 10 mil dólares entonces hay que primero educarse y llegar a ese punto tener el dinero listo porque sin el dinero pues no lo vas a lograr ¿sí? pero para subir hace un casi dos años más o menos ¿cuál es el costo de la membresía? bueno hasta el 15 es de 30 dólares que incluye todo lo que les mencioné a nosotros no nos interesa y no vendemos cursos yo lo hago muy claro yo los cursos no nosotros no vendemos cursos ni estrategias nosotros enseñamos a hacer trading para eso tenemos un espacio en la sala de trading el que lo aproveche pues excelente el que no pues lastimosamente no lo va a lograr ¿sí? el que entra todo el día a la sala aprende gana sobre todo visualiza lo que está haciendo el trader y entiende lo que está haciendo el trader esa persona a la que va a ver el valor ¿sí? y a nosotros digamos que Néstor también digamos que opera con su cuenta real todos lo han visto opera maravillosamente lo envidio opera al lado de una piscina fantástico ¿sí? o sea ese es el estilo de vida que uno debe llegar a obtener y uno se lo da pues si se dedica a ese tema ¿listo? sí Néstor se ríe pero es la verdad entonces sí quiero que lo aproveche el costo de la membresía no es para nosotros vivir de eso ni volvernos ricos con eso ni nada de esas cosas cada uno tiene su cuenta cada uno opera cada uno hace su dinero y ya ¿sí? simplemente es para ayudar lo que pasa es que cuando yo yo estuve fuera del país aprendiendo todo esto y practicando todo esto siete años llego a Colombia y veo una cantidad de desinformación de gente que ha perdido plata todos los días hablo con gente que no que ya perdió mil que ya perdió no sé qué cosas una cantidad pues de historias malas que decidimos bueno montemos algo que funcione ¿sí? por eso aquí no hay indicadores no hay nada nada raro solamente solamente trading y pura acción del precio sí se usan algunas cosas herramientas uno tiene que aprender lo que son las herramientas ¿listo? Carlos dice los gallos sí sí Néstor eso es zoológico tiene entonces si no hay más preguntas digamos que sí sí los invito a los que a los que pronto no están con nosotros ya tenemos un grupito grande están contentos nos siguen digamos que la idea es que esto se se forme más tenemos a la trading física en la ciudad de Armenia es es muy bacano el ambiente son lugares donde tú ves traders a tu lado o sea es muy muy chévere esperamos seguir creciendo con esas salas que en las ciudades principales y nos gustaría tener muchas más pero bueno los invito a que tomen el free ¿sí? que son siete días siete días donde puedes asistir a los cinco días de sesiones donde puedes asistir a tu webinar donde puedes visualizar algunas señales básicamente no se pierde nada con verlo ¿sí? y luego si ya puedes decidir si entrar o no si uno tiene una estrategia montada con ella se puede seguir la operativa que ustedes practican sí claro o sea es que el espacio de la sala es un espacio básicamente de colaboración porque si alguien entra y es muy bueno y propone cosas pues fantástico todos estaremos dispuestos a subir las cosas ¿sí? lo que pasa es que sí siempre hay un líder que en este caso es Néstor y obviamente pues guiando a las personas que hasta ahora están comenzando que de pronto no tienen esas estrategias fantástico si tienes una estrategia y puedes seguirlas y proponer y se puede discutir muchas cosas a mí me gusta cuando se participa cuando hay personas que piden que analicemos un par y otro y hagamos una cosa y la otra eso me parece súper bacano porque ahí es donde uno aprende y todos aprendemos ¿sí? todos no es que alguien se sepa todo y nosotros no todos aprendemos todos los días estrategias diferentes trucos distintos ¿listo? bueno muchachos les agradezco por la asistencia espero les haya gustado el webinario los temas que dimos espero que haya sido suficientemente claro ¿sí? les recomiendo practicarlos o sea empezar a ver en los gráficos y a ver y a ver no se pongan a hacer trading con eso ¿so? ¿no? mírelos practiquelos conozcan el precio antes de ponerse a hacer trading con eso porque van a volver a caer ¿listo? gracias a todos recuerden que va a quedar grabado el video los voy a publicar para que lo tengan presente sí existen módulos sí la plataforma educativa va desde el puro inicio desde que es la bolsa ¿sí? y recorre por varios videos hasta todos estos temas que estamos viendo ok gracias a ustedes ok Hernando bueno sí ¿a qué horas pasaste? bueno yo no estaba la verdad yo estoy en Bogotá pero bueno en algún momento nos conocemos bueno muchas gracias a todos no los quito más tiempo ¿verdad? o sea ¿cómo puedes definir los mejores momentos de entrada? en otra oportunidad sí 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 a ver los momentos de entrada eso ya prende cada uno ¿listo? mañana es el open house muy buena apunte mañana es el open house mañana están invitados todos vamos a enviar los datos ¿sí? para que ingresen es gratuito es un espacio donde se hace el resumen de la semana de qué pasó de qué puede venir y ahí de pronto ¿sí? cada viernes Néstor hace su aporte y regala sus sus buenas señales ¿no? entonces muchas gracias y nos vemos la próxima gracias a todos por la asistencia hasta luego gracias gracias